¡Hola lectores! Déjate guiar a través de nuestras voces al mundo de los libros. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Los ojos del perro siberiano, capítulo 17 Ese domingo mi padre me llevó en auto hasta Palermo, donde nos encontramos con Ezequiel. No dijo ni una palabra en todo el viaje, pero se deshizo en advertencias cuando llegamos y ofreció darle plata a Ezequiel para pagarme la entrada. Una vez que logramos despegarnos de mi padre, que me miraba como si estuviera a punto de cruzar el océano en bote a remos y sin salvavidas, nos tomamos un colectivo, en 93 hasta Avellaneda. Yo no sabía de qué podría hablar con mi hermano. Nunca desde que tuve memoria había estado tanto tiempo a solas con él. La conversación fluyó naturalmente. Hablamos del colegio, de San Isidro y, fundamentalmente, de la abuela y del campo. Ezequiel sabía cómo manejar la conversación encaminándola naturalmente hacia los temas en los que yo me sentía cómodo y evitar los que a mí me molestaba tratar. Cuando nos bajamos del colectivo y empezamos a caminar al estadio, me temblaban las rodillas de la emoción. Cantidad de personas con banderas, gorros y camisetas iban en nuestra misma dirección. Una vez adentro, superado el impacto de encontrarme de frente con esa mole de cemento, me impresionó la salida de los equipos con todo lo que trae consigo. Los colores de las camisetas, las medias y los pantalones sobre el verde del césped. Los papeles por el aire, los petardos y, fundamentalmente, el canto de miles y miles de personas, increíblemente afinado. En un momento, cerré los ojos para poder sentirlo todo solo con el cuerpo, sin la mirada que siempre influye en las sensaciones. Los gritos y el cemento vibraban bajo mis pies. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando los abrí, los tenía llenos de lágrimas. Miré a Ezequiel y le dije. Gracias. Es fantástico. Y él me abrazó. Qué bien se sentía. Era la primera vez que yo recuerde que nos abrazábamos. Empezó el partido, que era por lo que en definitiva estábamos ahí. Fue lamentable. Parecía que la pelota quemaba. Cada jugador al que se le acercaba la pateaba lo más lejos posible. Nadie nunca la puso contra el piso y levantó la cabeza buscando a un compañero. Todo el tiempo la pelota lejos y arriba. Un espanto. Terminó cero a cero. Nos alejamos del estadio caminando despacio por calles angostias. El sol se ocultaba. Yo estaba feliz a pesar del partido. La tarde había sido maravillosa. Íbamos afónicos y sudorosos. Si Reisin sigue jugando así, me voy a morir sin verlo salir campeón. Dijo Ezequiel. La muerte. Otra vez el ave de rapiña volando en círculos. La tarde se deshizo en pedazos. Me pareció que los papelitos que habían saludado la salida de los equipos eran negros. Y que los gritos de las hinchadas habían sido cantos fúnebres. La muerte. Ezequiel me revolvió el pelo con su mano. Debe haber visto mi expresión y se rió a carcajadas. No tenés que ser tan literal. Si Reisin sigue jugando así, vos también te vas a morir sin verlo salir campeón. Entonces nos reímos juntos. Ezequiel me acompañó hasta la puerta de casa y no quiso pasar. Argumentó que tenía que levantarse temprano al día siguiente. En ese momento me di cuenta de que yo no sabía nada de su vida. Qué hacía, de qué vivía, si trabajaba o no. Mentalmente me lo agendé para la próxima vez. Quería que me contara de él. Cuando entré, me recibieron como si efectivamente hubiese cruzado el océano en bote a remos. Mi madre me preguntó si me había pasado algo, si estaba bien y si tenía hambre. No, sí y no fueron mis respuestas respectivas. Mi padre no me preguntó nada. No podría transcribir aquí ese diálogo, que no fue tal, sino un monólogo largo, que yo solo interrumpí con súplicas y sollozos. Lo que dijo mi padre ese domingo, que hasta ese momento para mí había sido mágico, fue más o menos lo siguiente. Primero, no dejaba de sorprenderlo mi repentino interés por el fútbol. Eso demostraba que él me había descuidado, cosa que no volvería a pasar. Pero bueno, él me había inculcado el amor por los deportes y no se opondría a mi pasión. Desde ese momento iríamos juntos a la cancha cada vez que yo quisiera. Obviamente a Platea, que es donde va la gente decente y no a la tribuna popular, como habíamos sido Ezequiel y yo, que es a donde van los vándalos. Segundo, mi relación con Ezequiel. Dado que yo nunca había manifestado interés en relacionarme con mi hermano, mi padre sostuvo que era mejor continuar así. Como regalo de cumpleaños era bastante simpático un compact disc de música moderna y un viaje en colectivo hasta Avellaneda para ver fútbol. Pero que nuestra relación terminaba allí, que no era sano para un niño de 11 años andar por ahí con un adulto de 24, por más que este fuera su hermano. Tercero, él entendía que yo estaba por ingresar a la pubertad, que mi cuerpo estaba empezando a cambiar y tal vez tenía alguna duda o pregunta que hacer. Si era por eso, tenía que confiar en él. Después de todo era mi padre, me había dado la vida, me había educado. Yo tenía que confiar en él. Y cuarto, en cuanto a Ezequiel, me prohibía volver a verlo fuera del ámbito familiar. Todo esto, por supuesto, era por mi propio bien y más adelante se lo agradecería. Mi padre, como siempre, dio por terminada nuestra conversación, levantándose y lléndose. Yo me quedé sentado en su despacho, llorando en silencio un largo rato. Cuando salí, todos se habían acostado. Eran miles las cosas que no podía entender. Lo único que sentía era que había algo que no encajaba con el mundo. Y ese algo era yo. Capítulo 18 No volví a ver a Ezequiel por meses. Durante ese lapso, su figura crecía dentro de mí, rodeada de un halo de misterio. Misterio que me apasionaba de velar. Nunca supe si la atracción que ejercía sobre mí correspondía al hecho de haber disfrutado su compañía o a que mi padre me hubiese prohibido verle. Lo seguro es que durante esos meses no pude tolerar a mi padre. Nuestra vida circulaba por los caminos habituales. Jugábamos al ajedrez, escuchábamos música clásica, es decir, lo de siempre. Pero yo no podía soportar la sola idea de permanecer en una habitación a solas con él. No lo odiaba, pero era un sentimiento sumamente confuso. Supongo que hay un momento de la vida en que nuestros padres se nos revelan tal cual son, sin secretos. Yo no podía entender su actitud con Ezequiel. Me parecía terriblemente injusto, pero jamás tuve el valor para preguntarle nada. Hoy, tantos años después, creo que si le hubiese manifestado lo que me pasaba, la situación hubiera sido distinta. Pero yo tenía 11 años. Él era el adulto. A él le correspondía dar ese paso. El paso que hay de la autoridad a la confianza. Capítulo 19 Estuve angustiado, sin saber con quién hablar ni qué hacer. Una tarde vi a mi madre en el jardín y me acerqué. Cortaba hierbas. ¿Te ayudo? Le dije. Sí, claro. Contestó, alcanzándome unas tijeras. Cortá el tomillo. Nos quedamos un rato en silencio, envueltos en el perfume de las hierbas, hasta que le pregunté. ¿Por qué nunca hablamos de Ezequiel? Apoyó las cosas en el piso con mucha calma. Estiró su mano como para acariciarme. Me miró, bajó la mano, luego la vista y dijo en un susurro. Hay cosas de las que es mejor no hablar. Capítulo 20 Un domingo de diciembre, antes de las fiestas, Ezequiel vino sorpresivamente, al menos para mí, a almorzar a casa. Lo recuerdo bien. Ese mismo domingo a la tarde, Mariano iba a venir a despedirse antes de las vacaciones. Su familia tiene una casa en Punta del Este y todos los años viajan antes de la Navidad y pasan allí todo el verano. En algunos veranos anteriores, nosotros pasábamos todo enero con ellos en Punta del Este. Este año sería distinto. Mi padre había decidido pasar las vacaciones con la abuela. Tengo muchas cosas que hacer en Buenos Aires, dijo. No puedo darme el lujo de irme tan lejos. Desde el campo puedo viajar y volver en el día y no descuidar los negocios. Así que, familia, este año nada de mal. No sé qué opinaba mi madre al respecto. Yo estaba feliz con la posibilidad de pasar todo el verano en el campo con la abuela. Así estaban las cosas ese domingo, cuando abrí la puerta y me encontré con la figura de Ezequiel. Nos dimos un abrazo largo, profundo. Tenía ganas de verte. Le dije en un susurro. Pero papá no me deja. Me miró y sonrió. Después de comer hablamos. Y entró a casa con un paso seguro. Yo lo interpreté como una señal de desinterés. No sé qué estaba esperando que hiciera. Tal vez que me rescatara de esa casa donde me sentía profundamente infeliz. Después, pensándolo bien, me sentí como un imbécil por eso. El almuerzo transcurrió lentamente, casi sin hablar, o hablando solo de las vacaciones y de las fiestas. Ezequiel contó que quería pasar fin de año con nosotros en el campo. Pensaba irse de vacaciones en febrero, con unos amigos a Villa Gesen. Sé muy bien que la mesa familiar no es el ámbito más indicado para hablar ciertos temas, pero mi familia me parecía tremendamente hipócrita. Nunca se mencionaba a Ezequiel, y cuando se lo hacía, lo he dicho, la mención de su nombre producía chispas. Algunos meses atrás, mi madre lloraba por él, mi padre estaba indignado, y lo peor de todo, al menos para mí, era que me habían prohibido terminantemente verlo. Y ahí estábamos los cuatro, charlando de banalidades, de las fiestas y de las vacaciones. No te creí tan falso. Le dije con sorpresa para él y para mí, un rato después del café, cuando nos encontrábamos sentados bajo los pinos en el parque de casa. No te entiendo. ¿Por qué lo decís? Por todo eso. Dije señalando a la casa. Deliciosa la comida, mamá. Pasemos las fiestas juntos, papá. Le contesté parodiando su voz. Creo que estás confundido. Hizo un largo silencio y prosiguió. La comida de mamá siempre es deliciosa. Y sí, quiero pasar las fiestas con ustedes. Y se rió. Se rió muy fuerte. A mí me indignó. Pero a mí no me dejan verte. Nunca te nombran. Y si lo hacen, no es para nada bueno. ¿Me vas a decir que no te das cuenta de eso? Sí, claro que lo sé. No me subestimes. Pero eso no significa que yo no los quiera, ni que ellos no me quieran a mí. Eso no significa que yo no disfrute de su compañía. Claro que no todos los días, pero me agrada verlos de vez en cuando. Son mis padres. Viví con ellos 18 años después de todo, ¿no? Entiendo lo que vos querés decir, pero me gustaría que vos me entendieras a mí. Hizo una pausa y suspiró. Mira, yo no puedo vivir con ellos. Ya no. Pero mientras viví con ellos, salvo los últimos tiempos, estuvo bien. Tal vez esto sea un poco confuso para vos, pero es así. Y me contó que él entendía los miedos de nuestros padres, y también de cuando vivía en casa, y secretos de familia, y mucho más. Yo estaba como en trance, fascinado por descubrir a otra persona, a Ezequiel, mi hermano. Sé que todo esto puede sonar extraño, pero era exactamente eso, un descubrimiento. Con el agregado de que hablábamos de cosas relacionadas con mi familia, que yo ni siquiera me animaba a pensar. Repasándolo, a la luz de los años, como lo he hecho tantas veces desde que Ezequiel murió, cada momento desde que fui a su casa a pedir explicaciones hasta la última vez que lo vi, me doy cuenta de que muchas de las cosas de las que hablamos eran tan simples que tal vez no merecieran mayores comentarios, pero para mí eran algo así como la verdad revelada. Como pensar el mundo por primera vez, así lo viví yo. Así lo vivía esa tarde de diciembre hasta que llegó Mariano. Era el primer verano de nuestras vidas, que no pasaríamos juntos. No sabíamos que el del año anterior había sido el último. Supongo que una mezcla de la felicidad que tenía después de la tarde con Ezequiel y la excitación de Mariano ante la proximidad de sus vacaciones generaron una química extraña. Pusimos el compact disc de Data Straits y nos sentamos en el piso de mi cuarto apoyados en la cama. Pasamos toda la tarde charlando con una intimidad que nunca habíamos tenido. Él me contó cosas de su familia, de su hermana. Yo le conté cosas de la mía y algunas de las cosas de las que hablamos con Ezequiel. Y también nos reímos, nos reímos mucho. Nunca le había pasado tan bien con él. Atardeció. El reflejo anaranjado del sol bañaba la habitación. El equipo de odio ya estaba apagado. Estuvimos un rato en silencio y Mariano me contó que estaba enamorado de María Eugenia, una compañera nuestra desde el jardín de infantes. Algo que jamás hubiera sospechado, ni que estuviera enamorado de María Eugenia, ni de nadie. Mariano estaba eufórico porque ella también viajaba a Punta del Este y él pensaba declarárselo. Supongo que fue el resultado de todo, la charla con Ezequiel, la confesión de Mariano, lo que me animó a contárselo a pesar de haberme jurado no decírselo a nadie. Ya sé por qué están enojados con Ezequiel. Mariano me dedicó una mirada invitando a seguir. ¿Por qué tiene sida? Se quedó en silencio, no preguntó nada. Yo lo imité. Supongo que no lo vas a ver más. Dijo al rato, como en un susurro. Claro que lo voy a seguir viendo. Es mi hermano. Su cara se transfiguró. Se puso roja. No seas ridículo. Nunca fue tu hermano. Durante años no te importó. No lo veas más. ¿No te das cuenta de que te podés contagiar? Vos sos el ridículo. Es imposible que me contagie. Mariano me miró indignado. Es tarde. Dijo y se fue. La magia se había perdido. Nunca más volvió a mi casa. La magia se había perdido.